la procesión para conseguir un baño dónde está el baño por favor déjenme pasar que no pichís que no pichís déjenme pasar necesito un baño por favor allá, he visto la luz dónde está el baño la luz la iluminación dónde dice baño ahí dice otra, acá es cola para todo cola para el baño cola para... sacase una foto cola para... que te firmen un autobrasco cola para... cola para... para el baño ahí está Chewbacca, mirá y acá donde nos encontramos, a Chewbacca que es, que es la que nos encontramos si, no se te leyes chua, chua chua te leyes chua 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 Gracias.